Hoy te vamos a comparar al Samsung Galaxy A24 versus al Galaxy A32 Te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos Así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, quiero invitarte a que te suscribas, actives las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video Comencemos hablando de sus características y en las dimensiones Tenemos al Galaxy A24, cuenta con 162,1 milímetros de alto por 77,6 de ancho y 8,3 de grosor Este equipo registra un peso de 195 gramos y viene equipado con una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 25 watts Por su parte, el A32 cuenta con unas dimensiones de 158,9 milímetros de alto por 73,6 de ancho y 8,4 de grosor Este equipo registra un peso de 184 gramos y en la batería tenemos 5000 mAh con una carga rápida de 15 watts En su pantalla, el A24 cuenta con un panel Super AMOLED de 6,5 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2340 píxeles Una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 395 píxeles por pulgadas Esto versus al A32 que cuenta también con un panel Super AMOLED de 6,4 pulgadas Resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 90 Hz y una densidad de 411 píxeles por pulgadas Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al Galaxy A24 Cuenta con un panel de 3 cámaras compuesto de su angular de 50 megapíxeles, un ultraangular de 5 megapíxeles y su cámara macro de 2 megapíxeles Este equipo es capaz de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo En su cámara selfie tenemos 13 megapíxeles capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo Por su parte el A32 cuenta con un panel de 4 cámaras compuesto de su angular de 64 megapíxeles, un ultraangular de 8 megapíxeles, su cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles Este equipo es capaz de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo En su cámara selfie tenemos 20 megapíxeles capaz de grabar video selfie hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo En el apartado de la memoria o el almacenamiento tenemos al Galaxy A24 Lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Este equipo cuenta con slot para tarjeta micro SD, este soporta hasta 1 TB Por su parte el A32 lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Este cuenta con slot para tarjeta micro SD la cual soporta hasta 1 TB Pasemos ahora al rendimiento y tenemos al Galaxy A24 El Galaxy A24 cuenta con la capa de personalización One UI 5.1 basado en Android 13 En el procesador tenemos un MediaTek Helio G99 acompañado de una gráfica Mali G57 Este equipo también cuenta con tecnología NFC Aunque esto último puede variar dependiendo de la región Y en el precio, el Galaxy A24 lo puedes encontrar por aproximadamente 220 dólares americanos En su presentación de 128 GB de almacenamiento Por su parte el A32 lo puedes encontrar por aproximadamente 250 dólares americanos En la presentación de 128 GB de almacenamiento Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia Este puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo La región o el país donde te encuentres Y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos Recuerda que en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos Y si tienes alguna característica que lo hemos mencionado en este video Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal Suscríbete, activa las notificaciones Y si este video te gustó, déjale tu pulgar arriba Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo Aquí en pantalla tienen más videos que les van a ser de mucha utilidad Nos vemos en la próxima